Aquí estamos en el barrio Los Marañas, municipio de Sonáparo, Michoacán, México. Aquí tenemos una posada donde están los tres reyes magos, mirando la estrella. Ya se pueden ir y no molestar, ya se pueden ir y no molestar. Porque ya les dije, porque ya les dije, tenemos que abrir. No, ya me equivoqué, pero bueno, a la otra la componemos. Ya se va a amar y muy desconsolada. Porque en esta casa no le dan posada. Porque en esta casa no le dan posada. Gracias. 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 No se asusten. ¿Cómo andamos?